INTA Informa Radio Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Investigadores del INTA desarrollaron cuatro variedades de arroz que a partir de un convenio serán multiplicadas y comercializadas por la empresa Dos Hermanos Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Adolfo Cerioni Director Nacional Asistente de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales Adolfo, ¿qué representa para el INTA el convenio de vinculación tecnológica con la empresa Dos Hermanos? Este es un convenio que se marca para transferir variedades que han sido desarrolladas por nuestro programa de mejoramiento de arroz, el experimental de concepción del Uruguay No es una licencia exclusiva, las mismas variedades se han licenciado otros molinos Nuclear Hermanos, por ejemplo, y la cooperativa de Villa Loíza Bueno, son variedades de arroz que entran en el campo de las especialities Un arroz aromático, un arroz para hacer cañaroli, para hacer risottos y un arroz para sushi específicamente ¿Y cuál es la importancia para un organismo de ciencia y técnica la articulación público-privada? La articulación pública-privada para nosotros es imprescindible porque este tipo de tecnologías que son productos, el INTA no lo puede fabricar, multiplicar e introducir al mercado a través de la comercialización para lo cual hace este tipo de alianzas con empresas que son las encargadas de multiplicar estas variedades e introducirlas al mercado con sus propias estrategias de marketing Esa es la importancia del acuerdo público-privado No podríamos estar llegando a nuestros usuarios, a los productores con este tipo de tecnologías si no es a través de la sociedad y el acuerdo con una empresa Bueno, muy bien Adolfo, muchas gracias por la información Gracias a vos, hasta luego Ahí conversábamos con Adolfo Serioni, Director Nacional Asistente de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales INTA Informa Radio Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria